Esto va para la mami, que lo que anda buscando es meneo Meneo, 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 meneo Como dice, sin al disco yo te veo, lo que busco tu meneo Tras meneo, cadereo, es lo que saboreo Sin al disco yo te veo, lo que busco tu meneo Tras meneo, cadereo, es lo que saboreo Saboreo, mamita ese cuerpo tan rico No sabe las ganas que tengo por estar contigo Tenerte en mi cama, aunque sea una noche Sacar todo tu cuerpo pa' sentir tu derroche Oye, esta noche me la paso recordando Saberlo está conmigo y otro te está saboreando Quisiera yo saber lo que a mí me está pasando Será que con mis sentimientos tú me estás jugando Oye, mi nena, sacude tu cadera, mami Muévelo aquí como lo haces en escena Mueve, chica bonita, mueve, chica perdida Porque como tú y no hay ninguna chica tan activa Tú sabes quiénes somos, pues somos de lo mejor Tras miento, rimachita, controlando emociones Para que cuando vengas tú a mí no te me reaques Saques todas las uñas y demuestres el coraje El coraje que trajiste pues te ha entregado aquí Que yo vine a cantarte pa' que puedas divertir Si tú estás parada y no quieres bailar A mejor te recomiendo que te quedes tú sentada Si en la disco yo te veo lo que busco tu meneo Tras meneo, cadereo, es lo que saboreo Si en la disco yo te veo lo que busco tu meneo Tras meneo, cadereo, es lo que saboreo Saca las uñas, mami, taruña, mahuya Saca las uñas, mami, taruña, mahuya Saca las uñas, mami, taruña, mahuya Que vengo a darte con todo, mami, hasta con la tuya Es tu mamacita pa' que muevas tu cosita Acá falla la puta que es solo pa' ti solita Eres todo una fiera, baila si me aceleras No importa lo que digas para mí, si las miren a él Eres todo una diosa, te dicen reba rosa Le envidia de correr porque comas una yota Eres todo una diosa, te dicen reba rosa Le envidia de correr porque comas una yota Saca mamita, que tú eres muy hermosa Me gusta ver tu cuerpo porque eres tan personal hasta abajo Que yo soy el que te canta Topal el que levanta y las chicas les encanta Oye, mami, yo Eres todo pa' DJ Mario El de tri, el de tri, el de tri La pesadilla En adulto yo te veo, lo que puso tu meneo Tras meneo, jadeo, es lo que saboreo En adulto yo te veo, lo que puso tu meneo Tras meneo, jadeo, jadeo, es lo que saboreo Saboreo, mamita, ese cuerpo tan rico No sabe las ganas que tengo por estar contigo Tenerte en mi cama, aunque sea una noche Es hacer todo tu cuerpo pa' sentir tu ternos Saboreo, mamita, ese cuerpo tan rico No sabe las ganas que tengo por estar contigo No sabe las ganas que tengo por estar contigo Tenerte en mi cama, aunque sea una noche Vas a hacer todo tu cuerpo para sentir tu derroche Para sentir tu derroche Para sentir tu derroche Para sentir tu derroche Mami, sacámoslo esta noche